aquí está brinco junto a la grasa esos son los colores del hombre esos son los colores tú eres el innovador creador de nuevos colores de nueva estructura musicalmente hablando tú eres ahora mismo el productor más completo que le digo maestro yo hace un año retiré la palabra el mejor de mi vida por lo siguiente porque usted retiró o sea tú te considerabas el mejor ese año yo me llenaba la boca diciendo que era el mejor pero yo lo retiré de mi vida oye que sucede con eso yo aprendí algo y no lo aprendí lo aprendí justamente en la pandemia porque acuérdate que la pandemia en la ola de golpe golpeó a muchos aunque muchos digan que no pero golpeó no aquí en el género nadie está golpeado aquí en el género todo el mundo todo el mundo es pro pero rico millonario que le está yendo bien no más que te voy a decir algo cuando hablo de golpeo yo no hablo de económicamente de económicamente ni monetariamente ya la pandemia golpeó en el sentido de que casi todito nosotros los del movimiento urbano teníamos una costumbre de muchas cosas que se hacían y la pandemia cambió 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 el juego cambió el juego y enseñó también y una de las cosas que yo aprendí es que el mejor no existe el mejor no existe ¿por qué? ¿por qué el mejor no existe donde tú te consideramos el mejor? el mejor no existe ¿por? lo que existe para mí lo que existe son las oportunidades y hay que aprovecharlas las oportunidades claro porque por ejemplo para nadie es un secreto que por ejemplo un productor Nico Clínico duro duro una bestia una bestia yo lo tengo a él como uno de los mejores productores estaría en qué el número uno el número dos el número tres estaría el químico estaría digo Nico no porque para muchos oyentes no estaría válido yo ponerlo de número uno ¿por qué? pero estamos hablando de la calidad como productor no la calidad del momento porque hay una cuestión que es el momento ahora hay una calidad de productor de calidad él está entre los tres entre los tres sí tres no el número uno pero está entre los tres sí entre los tres entre los tres entre los tres dime Martín es lo que tú quieres decirme Martín ese es el tipo que me han dejado Jolín sí que es el Jolín ¿con producera? entonces son oportunidades dentro de esas oportunidades tú te has convertido el que más ha aprovechado el que más ha aprovechado yo se lo voy a explicar como si fuese un juego sí vamos a ver ejemplo Juan allá en el estudio porque tú sabes que todo el mundo tiene su clan sí tú sabes que mis clans son los Bulín los Olí los Sexy la Grasa el Tonto mi Combo sí tú no eres el clan por ejemplo de Jomel Jomel la Perversa Jailín ellos son míos ellos son míos pero no están en ese clan no porque cuando hablo de clan hablo de que nosotros somos un coro que hasta compartimos así que cogemos un día para chelcha para jugar playstation eso es un mapa allá del trabajo sí tenemos una amistad más allá del negocio ok ejemplo ya que mencioné el juego yo le voy a poner un ejemplo con por ejemplo con un cansito que teníamos en pandemia que era jugando Mortal Kombat todo el mundo se dedicó a jugar yo le voy a poner un ejemplo jugando Mortal Kombat nosotros éramos un coro de 8 o 9 personas sí allá siempre iba el ñato te estoy mencionando gente que no tan pegada pero que son del coro pero que son del coro del coro sí la Grasa de los pegados el tonto el Bulín Sexy un sinnúmero de personas para no cansar el cuento ya ya y de todito el que más sabía jugar el juego o sea el que le daba pela a todo el mundo adivina quién era la Grasa no Bulín ahora pregúnteme ¿por qué? ¿por qué Bulín era el más aventajado? Bulín era el más duro jugando ¿por qué? ¿porque tiene un conocimiento o por qué lo fue aprendiendo desarrollando? Bulín no daba salsa todito pero había algo que Bulín no era el mejor ¿por? porque el que menos sabía jugar era el único que le ganaba a Bulín ¡oh! ya le llegó dentro de los limitados se puede decir dentro de los limitados ahí está más o menos entonces con eso mire mire vaya no 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 yo te estoy llevando yo te estoy llevando dentro de los duro 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 Bulín no llevaba ventaja dentro de los flojos sí el mejor para los oyentes voy a volver a repetir y hagan memoria porque cuando yo termine yo le voy a abrir el cerebro en dos a a tú el que me está escuchando vino el cerebro con un machete oiga esto y vaya haciendo asentando memoria que no se olvide nada asentando memoria en el juego de Mortal Kombat somos un grupo de ocho o nueve personas de gurú hay un grupo de gurú y un grupo de mini gurú sentado en el mueble y en el piso y en todos lados que jugábamos hasta aportando de mil la mano no de mil de quinientos de lo que tú tenías el mejor jugando era Bulín nadie le ganaba dentro de su categoría sí no dentro de los nueve el mejor jugando era Bulín pero adivinen algo nadie le podía nadie le podía ganar y llegó un momento que el que menos sabe jugar del coro que no le gana a nadie empezó a ganarle a Bulín no entonces no podemos decir que el que le gana a Bulín que Bulín el mejor el mejor el mejor porque él no le gana a ninguno de nosotros nada más a Bulín oye el mejor nada más le gana ni por qué le halló el truquito como Pedro Martínez lo intimidaba le llegó el letro le halló el truquito el truquito entonces eso es lo que sucede con los productores que cuando encuentran el truquito sí se pegan son los que más suenan pero no son los mejores ok entonces vámonos a aterrizar aterrizamos lleno y conciso entonces por ejemplo Leo encontró el truquito pero no es el mejor o es el mejor o es de los mejores no vamos a vamos a ir aterrizando a esta realidad a sinceridad sí halló el truquito pero no de los mejores no yo le voy a una luga a sinceridad ajá yo subestimaba mucho a Leo ay ay ya me la voy a jugar ay por qué tú subestimabas a Leo porque había hallado el truquito pero no era de los mejores por eso tú lo subestimabas porque es algo parecido algo parecido pensando por ti algo parecido porque por ejemplo pensado por ti entre 10 productores de los que más sonábamos antes de Leo entrar no aparecía a él se podría decir que Leo como estaba empezando era el que menos sabía jugar sí era la Chu pero ahí encontró el truquito por eso no quería dejar dicho que él sea el mejor ay ay entonces en poca palabra él tiene el truquito pero no es el mejor no de los mejores no él está en mi top pero no el mejor ¿por qué él no está dentro de los mejores si halló el truquito? porque cuando tú hay el truquito por ejemplo en el caso es de momento de suerte oiga cuál es el truquito en el caso de Mortal Kombat oiga cómo era que le ganaba el que menos sabía jugar dando pata nada más entonces hay productores que nada más dan una sola cosa entonces yo voy a voy a aterrizar de Leo y voy a seguir para adelante entonces Leo que da una base seca solamente no tiene combinación de colores y es que se parece una pata a una base seca yo le dije que en el juego el que menos sabía jugar le ganaba el que más sabía agachándose y dándole pata nada más te estoy diciendo el bolín decía coño pero tú me tenés alta nada más con esa pata dándole pata entonces ¿qué da Leo? base seca en base a pata o combinación de sonido y colores pila de barredora yo te voy a poner fácil otro te lo voy a poner fácil ¿Chael encontró el truquito o este de los productores más tú? no Chael estaba dentro de lo que más sabían jugar siempre ha estado siempre ha estado lo que más sabían jugar claro que sí en verdad hay que dársela ¿es Grandes Ligas? sí está en las Grandes Ligas está en las Grandes Ligas claro está en las Grandes Ligas sí ¿dónde entraría B1? B1 entraría dentro de qué los que tienen el truquito maestro le encontrarán el truquito yo les voy a decir algo de los verdaderos jugadores maestro yo les voy a decir algo y eso yo tú el que me rodea lo sabes ay Dios mío B1 es uno de los productores a lo que yo más se le he dado siempre porque él se parece mucho a mí trabajando sí con los colores y la vainita muy hermético yo estaba en un momento por eso le acabo de mencionar hace un rato que yo subetimaba mucho a Leo sí 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 entonces en el momento tú lo pateabas sí en el momento en cuando yo subetimaba mucho a Leo era porque yo estaba muy acostumbrado a escuchar el tipo de música que nosotros hacemos con colores sí entonces yo no entendía lo que estaba haciendo Leo ¿qué está haciendo este tipo? pero llegó no yo no yo decía pero ¿qué es lo que hace este tipo? este tipo ¿qué es lo que está haciendo? una vaina y se están pegando jodicos ¿cómo diantre? este bajo este bajo está intenso ataqué un día sí porque en verdad el hombre cuenta con mi respeto ahora mismo y está en mi top entonces ataqué un día yo salí a la calle sí y te golpeó la cara no no ajá no no me golpeó la cara yo salí a la calle y yo nada más voy a Leo ay yo dije miren es que lo que me senté a analizar ¿hay un fallo? y no había un fallo había un fallo yo entendí lo siguiente sí lo que pasa es que él tiene su línea propia que es el Demboseco Demboseco de ahí para allá él se ganó mi respeto sí tuve la oportunidad de conocerlo personal sí nosotros hablamos y de todo pero ustedes no se conocían tú le mandabas un mamá pero no lo conocían para los oyentes para que no se equivocan ay ya para que no se equivoquen sí Leo y yo somos amiguitos nosotros hablamos mucho pero sucede algo había un fuego un fallo que a veces él va a entrevistas que me la mandan me mandan cortes ay donde él dice cosas que yo digo Leo te voy a caquear porque él a veces dice cosas que no son y por eso yo lo caqueo o sea tú eres vendrías siendo tú vendrías siendo como el maestro corrector de estilo de la realidad de un fenómeno llamado Leo RD no exactamente así maestro o sea tú vendrías siendo el maestro superior no exactamente así porque el maestro Roche tú vendrías siendo el maestro Roche en los primeros inicios del concurso el maestro el que me conoce sabe como yo soy de sencillo pero real exactamente se podría decir que es real pues yo soy muy real sí usted me dice a mí y qué pasó contigo en tal año yo te digo la realidad yo te digo estaba muerto de padre y madre aunque gracias a Dios yo me he mantenido usted lo sabe sí 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 todos los años siempre pego mi 4 o 5 y mi tablazo entonces lo que sucede con el hombre es que él a veces habla de una forma y la gente no le llega que es tirando puya pero por qué ¿por qué tira puya? porque él no quiere entender que es lo que él está haciendo y yo lo hice ay ya tú lo hiciste claro maestro eso que él está haciendo eso que es una estapa de quemar de quemar y crear o qué maestro es que el que es seguidor del movimiento urbano sí hasta de cuenta que yo no soy seguidor del movimiento urbano el que es seguidor del movimiento urbano el que es seguidor del movimiento urbano tiene que saber sí que yo soy ahora un productor exclusivo o sea en el sentido de que ese juicio de artista que él tenía ya yo lo tuve en los tiempos de lápiz todo eso de embodo de lápiz sí la mayoría fui yo lo único que yo no hice fue limonada coco pero después que no era matarlo no era ese culo y dio más raro todo eso de embodo que hizo lápiz ese huidero de gente todo eso eso fui yo que lo hice y te estoy mencionando lápiz porque ese fue el año donde yo matuve el boom que yo me posicioné en el número uno porque si me pongo a contarle que en ese mismo año fue en el año donde bullying volvió a resurgir y para nadie es un secreto que el productor de planta de bullying es este servidor claro y acuérdese de que CX siempre la ha puesto nunca ha dejado de sonar ¿por qué no te la quieren dar entonces? y acuérdese que en el mismo año ya para terminar yo puedo cerrar por ocho de oro y vamos a pasar otro capítulo y acuérdese que en ese mismo año también yo estaba matando con mayor niño malo meneate con fefita la grasa anda conmigo acuérdame la grasa anda conmigo niño malo meneate con fefita cuando yo era chiquito tú esos palos son tuyos fue en el mismo año y los palos de lápiz fue en el mismo año y el resurgir de bullying fue en el mismo año o sea que yo tuve mi apogeo de número one entonces ya yo lo viví eso entonces no es que yo no estoy número one porque yo no estoy dando la comp es que ya yo estoy en otros asuntos tú estás a otro nivel si normal como cuáles como cuáles como cuando se estaba acabando ese año que me puse por un artista que todo el mundo lo conoce que es el tonto lo pegué entonces lo del tonto pila de gente me va a decir ahora pero el tonto pero el que pasó pero el que pasó con el tonto yo que sé usted se acuerda que hace un minuto yo le dije que yo soy real yo soy real pila de gente me dice y que pasó con el tonto porque tú estás hablando así pero pega al tonto que pasó con el tonto lo del tonto es lo siguiente va pasando ahora mismo algo no me digas que lo cambiaste por Malvi no 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 que pasa mira con el tonto sucedió algo que a mi me gustaría que el tonto dé esa explicación cuando él salga a la luz nuevamente porque es algo muy personal lo que pasó con el tonto es algo muy pero muy personal se podría decir algo tan personal tuvo que ver con lo físicamente con su cuerpo con su salud hubo depresión y todo no si eso es algo que él tiene que explicar o él no yo entonces entonces mucha gente yo hablo así verdad con esa seguridad y mucha gente se preguntan pero por qué pero tú tuviste que ver con esa depresión de él no yo no tuve que ver es algo personal que eso lo va a decir a su debido tiempo cuando él salga de nuevo porque por ejemplo todavía está sumido en esa depresión está saliendo gracias a Dios de eso y eso lo va a contar lo va a dar su testimonio y todo eso wow entonces mira pila de gente quizás van a pensar pero tú estás hablando con una seguridad pero pega al tonto pero acuérdate que el tonto tiene como un año que no tira discos tú no te has puesto a analizar sí, sí, claro entonces algo está pasando no es que yo dividí o que él dividió algo está pasando ustedes están juntos todavía como compañía como empresa trabajando él es el artista de la familia no, no se está trabajando porque él está parado no, pero ustedes para seguir trabajando todavía está la misma cuestión que sale ahora seguimos trabajando no, cuando él salga es lo mismo cuando él ahora salga como bullying que resulta él tiene es lo mismo un año de depresión cuando arrancó la pandemia se puede decir es que hay algo que eso él lo tiene que decir yo te mencioné la depresión porque yo sentí que hubo depresión en lo que le está en lo que le sucedió o en lo que le está sucediendo fue muy grande la pegada para él voy a comerciar no, porque no es a ese nivel de pegada es algo personal toco, no me diga sí pero eso en verdad no me sale decirlo a mí eso tiene que decirlo a él cuando él vuelve y salga al aire guay voy a comerciar la grasa en el radio con Anthony Quinn bueno aquí está con nosotros señores pregó al igual que también la grasa la grasa antes de preguntarle la grasa entran con la grasa ¿cuáles serían los cinco los cinco productores que están en tu top en tu top en mi top sí mi hermano personal Leo R.D. no es personal lo que estamos hablando lo que pasa es que por ejemplo del uno tú vas a empezar del uno al cinco o del cinco al uno del cinco tú vas a empezar con el número cinco no, no, del uno al cinco tú vas a empezar con el número uno no, no, no ¿quién sería el número uno? sin número, sin número no, no, no así no así no el productor es que son míos el productor es que son míos no, no, pero qué importa que sean tuyos porque el que está está pero para ahora mismo tú no puedes decir que no, que fulano es que maestro es que es un descaro yo pone a Leo de cinco donde Leo está matando ¿y usted qué número le va a poner a Leo? es que voy a tener que poner es que mira Bubaskin es mío personal y Big One también sí, pero oye una cuestión es personal no, que se van a que ya van a decir una cuestión no es personal una cuestión que sea de realidad porque por ejemplo yo tengo 10 artistas que son míos personales pero no están en este momento yo no puedo ponerlo de qué maestro, esos top son sabrosos esos top son sabrosos decirlo al azar dale al azar el número uno es este dale al azar yo voy a ir mencionando yo voy a decir los números yo voy a decir los números porque si es de número entonces yo te voy a decir el número uno no, yo voy ¿te lo doy? dame el número yo voy conectando no, porque si es de número yo le doy el número uno ahora mismo ¿se lo doy? no, no, no espérate espérate no, no, espérate espérate tú vas tirando y yo voy diciendo número tal y tú dices yes o no está bien ok, ve tirando dale grasa para que lo ayude ve tirando ve tirando grasa ve tirando yes o no ve tirándolo ve tirándome Leo RD número tres no número tres no, número tres no B1 número dos sí, número dos sí, sí, número dos sí, sí, sí sí, sí Bubas King número cuatro no, número cuatro no no, no, no Nico Clínico número uno no, no, no 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 pero tiene mi respeto y para mí es uno de los mejores entonces entonces no, no, no espérate, espérate entonces B1 número dos B1 número dos B1 número dos entonces Nico Clínico no número uno no número tres sí, vamos a ponerlo en el tres número tres número tres número dos B1 número cuatro me gustaría poner no, es que no, hay Bobo ahí vamos a cambiar vamos a cambiar a B1 y vamos a poner a Bubas King no, vamos a Bubas King ahí Bubas King no se va a quilla porque Bubas King Bubas King número dos y B1 número cuatro sí sí, pónmelo ahí número cuatro B1 número dos Bubas King número tres Nico Clínico el maestro el maestro es duro llévate de mí maestro usted es duro usted y no es de que por lo que estamos ahora es que usted tiene su sabo y su vaina maestro vamos a poner yo soy el di que es el tributador maestro un toque tres rápido un toque tres rápido entonces entonces un toque tres rápido de la caraña de ustedes de los locutores vamos número uno entonces número uno entonces número uno entonces maestro es breve número uno número uno entonces a la Focke Music número uno Leo Redé se fue la luz se fue la luz número uno Leo Redé no dígame dime el número uno yo se lo digo número uno Chael no vaya dándole los números maestro no pregúnteme dígame cuál es el número uno mi hijo cuál es el número uno ya no lo que pasa es que no quiero llevarlo a estar así ya que no quiero ya que usted líder maestro de los maestros gracias me dijo o sea ya que usted no me dijo sin incluirte el número uno soy yo no 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 pero espérate 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 número uno tú número dos Joaquín no Leo número dos Leo número uno Breiko número dos Leo número tres Bubba número cuatro B-1 número cinco Nico Número cinco Nico Clínico ay no falte respeto ay maestro te meto ay 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 la grasa está con nosotros ay 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 la grasa ay 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 que involucre maestro uff San Pedro de Macorí estamos decididos maestro cuántos discos de oro tú tienes antes de pasar con la grasa cuántos discos de oro tú tienes cuántos han llegado cinco discos cinco discos sí tengo tres en mi estudio y dos uno llega en una semana y el otro como en un mes o sea que ya son a mí a buscarlo tú eres socio del proyecto de Burin nosotros somos una familia vamos a ponerlo así no 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 porque yo tengo mucha gente que son familia mía o sea somos un equipo yo tengo mucha gente familia mía no sí 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 tú eres socio sí porque tengo por ciento de su carrera por ciento ¿cuánto por ciento tú tienes? es que es algo confidencial un 10 un 5 un 15 un 20 bueno yo puedo decirle de lo digital yo tengo un 10 un 10 sí y de publishing un 50 está bien claro o sea tengo 10% de máster y 50% de publishing ¿tú estás bajo las bajas de tuyo? tengo un acuerdo porque acuérdate que Burin pertenece a Vulcano Music ¿te han pagado bien? hasta ahora sí hasta ahora sí ya pero no es fácil mis artistas son independientes o sea conmigo o sea tú tienes artistas firmados fuera de sí acuérdate ¿cuál artistas tú tienes firmados fuera de? tenemos al tonto y ahora tenemos la grasa que estamos trabajando y la grasa que estamos trabajando formalmente de hace una semana para acá una semana para acá grasa tú tienes muchos días en la música tenemos unos cuantos tú tienes parles de días sí ¿qué es lo que está pasando? ¿qué ha pasado contigo? que han llegado mucha gente que dicen tener talento que no tienen talento pero están puestos y están posicionados sí tú tienes un talento terrible sí ¿qué es lo que ha pasado contigo? ¿qué pasó contigo? hubo hubo un momento en que tuvimos firmado con una gente entonces esa persona se alejó sí y a Brico y a mí esa gente como éramos más chamaquitos nos metió presión que es lo que si se ponen a trabajar hay problemas para que estén claros pero tenían un papel firmado ustedes una vainita un hallante un hallante que ahora mismo con la mentalidad que tenemos ahora sabemos que no servía para nada se rompen dos se rompen dos de una vez pero como hace tiempo acuérdate que siempre existen cláusulas de que si tú no cumples tu parte sí, sí, sí inmediatamente a los meses tú estás de bandeja entonces nosotros no sabíamos eso eso hace más de 5 era una presión psicológica o una presión de problemas y de problemas ambas partes de ambas partes sí de ambas partes entonces nosotros muchachos al fin eso fue como en el 2014 sí nosotros muchachos al fin que es lo que no si hacemos eso la grasa ha frisado cuatro años miércoles haciendo pila de música y frisado cuatro años pero son conocidos luego escúchame que lo interrumpo son personas conocidas son conocidas sí yo lo conozco yo lo conozco yo lo conozco no son conocidas no son conocidas así lo frisado lo frisado lo presiona la presión no gente peligrosa reales o no o eran nada más de boca porque tú sabes que a veces uno no se mete en su momento pensábamos que eran gente peligrosa y nosotros mismos decíamos mierda en que nos metimos estamos muertos el problema pero acuérdese que el contrato era del artista yo nunca me paré porque yo estoy yo estoy activo desde el 2015 con el sonido del 15 sí 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 y la grasa se mantuvo frisado cuatro años luego de esos cuatro años luego de esos cuatro años si usted calcula ya era 2019 y en el 2019 yo pegué a tonto ya entonces acuérdese que yo no podía desenfocarme de un artista nuevo no 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 que está pegado que está matando no puede para entrar en riesgo entonces yo le decía la grasa tranquilo que el momento va a llegar el momento de la grasa es ese ustedes no tuvieron que devolver ni un peso tuvieron que esperar totalmente o no no me un peso para devolver no no se devolvió nada espera que se cumpliera el contrato pero que eso se podía romper con la mente de ahora eso yo lo rompo normal hecho estornudando ya está roto pero uno un chamaquito maestro sin saber de nada ni nada ni nada maestro en cinco años usted se le abre la cabeza así o así usted que está pasando en este momento entonces a pegarnos cambio tuyo a pegarnos ya hasta el nombre tuvieron que olvidarse del nombre y todo eso los derechos ustedes lo tenían o no los derechos o decidieron asumir otro personaje teníamos los derechos del nombre pero decidimos hacerlo como algo nuevo desde cero con lo que tiene que ver con el nombre claro esas personas estaban ligadas a ese nombre o todo lo que tenía que ver con ese momento esa persona y varias más me entiendes porque si 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 lo que pasa es que ustedes andaban cogiendo firma por todos lados no 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 porque ya no el único contrato el único contrato el único contrato que la firma en su vida fue ese ese se cumplió hace más de seis años sí lo que pasa es maestro que anteriormente hace cuatro años la música no estaba como está ahora organizada no lo que sucede no a lo loco no a lo loco no a lo loco sube eso por ahí lo que sucede es breve lo que sucede es sencillo para yo organizar sí lo que es su catálogo digital yo tenía que cambiar el nombre porque por ejemplo sí él tiene una cuenta de BMI y yo los quiero en ASCAP ah y también para yo meterlo a ASCAP no podía porque el nombre sí estaba estaba el nombre del legal tenía un registro con el nombre del antiguo y ya eso no se puede cambiar hasta que se cumpla yo no estoy en esperar lo mejor le cambiarle el nombre y como ya él es un artista nuevo para el público no importa sí sí estamos hablando de cero prácticamente bueno vamos a conversar señores regresamos ya esto está que chichispa fuera ahí está la grasa con nosotros preco grasa que es lo que tiene que es lo que trae vamos a lo que tú traes hay una vaina bacana que se llama chupapá chupapá sí pero está cargado de malas palabras eso es para niños para todo para abuelito para abuelita para papá para mamá ¿por qué te lo hace tan limpio? ¿por qué hay esa cuestión tan limpio? lo que pasa ¿por qué tan limpio? lo que pasa con eso tan limpio que cuando eso tan limpio entra es un bobo porque se va lejos de verdad si aquí todo el mundo ahora está con vaina sucia le voy a explicarlo maestro breve acuérdese que ya yo he visto mucho espejo por ejemplo ¿qué espejo usted ha visto de toda esa suciedad? no que yo he trabajado con el tita sucio y el tita limpio yo veo que lo limpio dejan más beneficio dejan más beneficio sí no sé por qué por ejemplo toquicha en este momento pues sucia no sé no sé porque no tienen ese proyecto y no sé los tipos de negocios que se han hecho pero viéndolo de fuera pero viéndolo de fuera tú viéndolo de fuera pero por ejemplo como yo era quien manejaba los números del tonto yo llegué a hacer negocios sabrosos con la presidente llegué a hacer negocios sabrosos con Zumba llegué a hacer negocios sabrosos con Maybach con marcas sí con marcas y también llegamos a hacer versiones para cuando las elecciones con Leonel y eso esas cuestiones que incluso fue a través del emisor entonces voy a hacer la pregunta toquicha está complicada para meterse en todo eso que usted ha dicho para lograr eso cuando viene a ver no lo necesita pero cuando viene a ver quizás verdad califica ella califica es un negocio que hay sabroso pero califica ella su catálogo no, no califica porque y cómo van a soltar esos anuncios con todas malas palabras quizás pueden hacer anuncios limpios aunque ya tengan contenido verdad ok no puede pasar eso que el artista aunque sea muy sucio el artista muy cargado yo entiendo que ese tipo de negocio no sé es a corto o largo plazo yo creo yo creo que por el personal esa persona no buscan esa clase de artistas pero mi mayor respeto para toquicha y su equipo de trabajo que están haciendo un trabajo demasiado es perdurable eso en el tiempo se está manteniendo eso de ese concepto y muchas churaderas y cosas que todo eso es perdurable en el tiempo tú que has vivido ya muchas experiencias maestro eso es la música es arte dentro de lo que cabe pero escúcheme la música es arte dentro de lo que cabe pero acuérdese que dentro del movimiento urbano existimos padres y madres que quizás ya ellos dirían un ejemplo lo que hacen música así para no mencionar tu nombre yo no hago música para niños la educación la educación viene del hogar y si usted no quiere que su hijo escuche música así no lo deje que la escuche pero bárbaro cuando tú sales a la calle los niños van a andar con dos tapones en los oídos ay eso es cuestión es una excusa entonces lo que ellos están buscando una excusa para poder seguir maestro es que el ser humano siempre va a tener una pro y una contra y más el dominicano que no admite maestro yo conozco gente que no pierden que le buscan la quinta pata al gato eso es así yo una última pregunta y nos vamos para el estreno a usted lo llama ahora mismo ofreciendo una buena moña para que usted sea que haga todas esas canciones de Tokicha y otros y le dicen pero ahora venimos más duro es más 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 sarcástico más sádico porque tú eres el hombre que le va a dar los verdaderos colores y nosotros queremos combinar esos colores con todo este sarcasmo o sea que viene más agrio viene más agrio porque ahora tú sabes que hay un público bueno maestro si hay un buen negocio le damos con todo porque yo tengo familia pero entonces tú estás cayendo es lo que tú estás en contra en algún sentido maestro no soy yo que estoy te va a caer la saliva en la cara maestro pero no soy yo que estoy cantando eso como que yo soy fuera pero dice break con producidera si pero que eso como eso como eso como un cristiano cuando es productor que hay cristianos productores que no hacen música seculares pero hay otros que ellos entienden que son un trabajo entonces usted por el dinero lo haría ahí maestro tenemos por el dinero lo haría usted por el negocio no por el dinero maestro por hay personas que matan gente por cuarto que peor como que llame tu papá bueno gracias de verdad break con por estar con nosotros la grasa la grasa señores la grasa llegó la hora llegó la hora llegó la hora de alza abuelo llegó la hora alza abuelo y lo interesante de esto que está pasando algo que los muchachos están en lo nuevo los muchachos están en lo nuevo talento break con hay muchas oportunidades para conectar claro así es algo de Omega y Sujeto hay un bobo a fuego ahí venimos con esa exclusiva Omega y Sujeto maestro usted crea que yo soy un loco ay 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 en esta vuelta Chimbala me va a tirar y usted va aquí ya conmigo ay 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 Dios yo le tengo que poner aunque sean yo le tengo que poner aunque sean 5 segundos de ese instrumental no pongalo 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 no despedimos maestro con esto no nos despedimos con eso gracias muchachos gracias gracias le voy a decir algo eso fue algo que nadie nunca podió lograr no se imaginó nadie se imaginó cuando Omega llegó a ese estudio Omega me dijo Greico oye esta unión ni fulano no la ha podido lograr ni fulano me mencionó una gente y dije no pero eso usted está relajando una gente que ya usted sabe la han ofrecido cuarto punil y de todo y quien la logró Chimbala y adivina maestro que Chimbala no quería poner huevo en cuanto al tema y adivina a quien llamaron a quien para no poner huevo a Breco en producidera ay 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 para no poner huevo a tipo que te llamaron maestro pero si usted es artista pero yo lo seguro pero si usted es artista y usted logra juntar a sujeto y Omega algo que nunca se ha visto hay que buscar al tipo al número uno eso es como juntar maestro sin faltar el respeto sin comparar eso es como juntar al alfiel mayor si si por en su línea si 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 y Chimbala lo juntó y no se puede poner huevo no lo que dice entonces yo lo logré lo junté a ellos dos y la data tan de burro porque maestro Chimbala tiene su productor pero no se puede poner huevo ay ay si buscaban otro productor iban a poner huevos es posible ay 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 porque es que había que hacer algo demasiado galáctico ay no llegan ahí no sé es posible acuérdese que yo acuérdese que yo hago dembow ay no llegan acuérdese que yo hago lo que fue lo que yo dije ahora mismo galáctico yo te hago un dembow galáctico espacial espacial yo te hago un dembow galáctico aquí no hay fallo ay coño ay coño ay coño ay coño ay 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 galáctico ese no es no hay fallo esto es galáctico hay que saludar a Cheín ya porque ay 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 dale dale Cheín cogió ahí la vuelta se pegó ya ya se pegó te pegaste Cheín ya papi Chris Chimbala va a decir en esta huertagón yo que fue lo que hiciste galáctico maestro usted es demasiado mejor gracias gracias ay dios mío gracias muchachos gracias antes de cerrar maestro antes de cerrar maestro dígame dígame antes de cerrar dime mi hijo dime mi hijo bonitillo DJ bonitillo ah bonitillo uno de los DJs que están controlando Huaricano y todas las zonas aledañas no bulto todo bien mi hijo todo bien bienvenido a casa ay 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 maestro cortamos ahí me despido con esta vaya adiós 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 muchachos nos vemos